El Comité de Garantía para las Elecciones de la Universidad de Magdalena invita a todos los candidatos inscritos para las elecciones a Consejo Superior y Consejo Académico a participar en el foro que se realizará el día martes 16 de noviembre con el horario escogido de 9 a 11 para los candidatos al Consejo Académico y de 3 a 5 de la tarde los candidatos al Consejo Superior. Igualmente invitamos a toda la comunidad universitaria a conectarse al Facebook Live y al YouTube para que sigan de cerca todo este evento.